¡Buenos días! Continuamos con más del programa la mañana de este día miércoles. Hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra estimada doctora Carla García, médico oriental y también fisioterapeuta. Con ella vamos a platicar sobre fisioterapia en pacientes amputados que recientemente o bueno que lamentablemente acaban de perder un miembro de su cuerpo por diferentes situaciones, patología o un accidente, el cual pues haya creado esta nueva condición en su vida. Mi estimada Carla, buenos días. Un gusto que estés por acá. Bienvenida. Muchas gracias. También encantada de estar acá nuevamente. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de pacientes amputados que son todos aquellos pacientes que han perdido un miembro, en este caso un miembro inferior, que estamos hablando desde la cadera hacia el pie. Puede ser desde un dedo, una parte parcial del pie, pero el enfoque de hoy son aquellos pacientes que el muñón, que es como se le llama el residuo de que le queda una vez amputado, vamos a trabajar desde el punto de vista de muslo. Que nosotros popularmente le decimos pierna, pero pierna realmente vendría siendo lo que popularmente le decimos pantorrilla. Pero anatómicamente lo correcto, muslo es el miembro. Digamos que en este caso, una vez que el paciente se le ha retirado el restante, su tibia, peroné, el pie y aquel muñón, propiamente dicho, se debe trabajar antes de la cirugía, inmediatamente después de la cirugía y claro, día y meses después de la cirugía para preparar para el uso de prótesis. Hay diferentes situaciones que pueden conllevar a la amputación de un miembro de tu cuerpo y específicamente ya que lo está hablando en los miembros inferiores, que uno no sabe, muchas personas pueden creer que es debido a una patología, que ya sabes que por ende vas a perder esa parte de tu cuerpo o un accidente. Pero ahorita, bueno ahorita, ya hace como un año se hizo, se dio a conocer un caso muy famoso de una ex reina de belleza de Colombia, la cual pues, por un tratamiento estético, afectó y tuvo que obviamente perdió un miembro y posiblemente iba a perder el otro, pero gracias a Dios no, pero perdió un miembro, como decís, perdió la pierna, no el muslo. Vos acabas de mencionar algo muy importante y se miraba en las redes sociales para hablar específicamente del caso de ella, de que ella visitaba fisioterapia antes del proceso y obviamente luego del proceso y ahora ya con la parte de la prótesis para poder asentarse, adecuarse y obviamente el poder tener el paso correcto. Pero la fisioterapia no solo es esto, la fisioterapia las veces que nos ha acompañado hemos hablado de que esto es un conjunto desde la mente hasta tu condición y autoestima y como la van a... por favor comentando. Sí, cuando nosotros estamos con un paciente que sabemos que tiene programada una cirugía, se debe trajar de la mano con psicología justamente, ¿verdad?, porque es un nuevo cambio total en su vida y la forma de enfrentarlo depende tanto de su mente como de la preparación física de su cuerpo. Antes de la cirugía nosotros hacemos un programa de ejercicio de fortalecimiento del cuerpo generalizado. Manos, brazos, tronco, todo, todo lo que se pueda fortalecer hay que fortalecerlo. Una vez que estamos en el operatorio inmediato, se debe, es importante saber que si al muñón, nosotros no todos son candidatos para prótesis, porque si el muñón tiene una forma como rectangular, la prótesis no va a calzar bien, tiene que tener una forma redondeada. Entonces, ¿eso cómo se logra? Con un vendaje inmediatamente después de la cirugía. También hay un término que sucede en los pacientes que se llama dolor del miembro fantasma, que es que el paciente siente dolor en el miembro que ya no lo tiene. ¿Por qué sucede esto? Hay muchas teorías, pero lo que se maneja es que antes de que te realizaran la cirugía, estabas con dolor en esa área. Entonces, quedan, porque en tu cerebro está tu conexión nerviosa, está el recorrido, claro que ya no está el miembro para hacer la acción, pero queda la conexión y queda el recuerdo del dolor. Entonces, nosotros debemos de trabajar, bueno, la cicatrización. Si hay un muñón que tiene una buena forma, la prótesis va a calzar bien, pero es doloroso, no se le puede poner prótesis. Hay que trabajar la cicatrización. Si la cicatriz está hipertrofiada, está aumentada, está elevada, hay que trabajar con masaje cicatrizal. Hay que trabajar con percusión y con diferente, bueno, el masaje que es como nosotros lo conocemos, pero la palabra técnica es la masoterapia, masoterapia percutiva, que es hacer percusión, golpeteo. ¿Y esto es de inmediato? Lo ideal es que sí, porque a pesar de que el dolor se puede cronificar o puede aminorar, el paciente no te va a tolerar una prótesis y también queda flácido. Es como cualquier parte de nuestro cuerpo que no ocupemos. Entonces, el paciente se le hace sentadilla, a pesar de que solo tenga un pie de forma monopodal, se pone con el pie que les queda, o sentados, levantando peso, tienen que colocar, por ejemplo, se les puede poner diferente textura, un saco de arena, con arena adentro, un saquito, y que el paciente coloque la parte del muñón donde está la cicatriz sobre ese saquito de arena, sobre tela áspera, sobre tela suave, lo más que se pueda trabajar la sensibilidad, para que esa reacción exagerada al dolor vaya aminorando y se vaya normalizando. Otra terapia que también se trabaja y es parte como de la psicología, es al paciente ponerlo al frente de un espejo, retirar el miembro del espejo, la parte amputada, de tal manera que solo queda su miembro sano, y pedirle al paciente que viéndose al espejo, estire la pierna, la doble, la mueva, y muchas veces ellos te dicen que sienten la conexión con el miembro que ya no existe, que es un miembro fantasma, pero aunque sea psicológicamente hablando, anatómicamente y fisiológicamente están las conexiones, están los nervios, y ayuda a aminorar esta situación de dolor. Es muy importante lo que estás mencionando, pero también es interesante saber que vos decías de forma integral hacer un ejercicio, una fisioterapia en el cuerpo, muchas veces sabemos que cuando uno pierde el equilibrio, porque cuando no tenés un miembro en tu cuerpo, te pasa igual cuando andas dolor de oído, pero no es lo mismo obviamente, pero es más o menos parecido, tener una pérdida de equilibrio. Entonces, vos decías algo, el miembro fantasma, hay una situación que se le llama así, igual pasa al caminar cuando andas una prótesis, supones que tenés el mismo soporte, el mismo peso, y entonces te puedes hasta caer. Esto es importante la fisioterapia. Sí, un punto importante que menciona es el equilibrio y la propriocepción. La propriocepción es, por ejemplo, yo voy caminando de aquí a fuera del canal 12, y yo no voy viendo hacia abajo todo el tiempo. Sin embargo, si hay una piedra o un hueco, yo la esquivo. Entonces, uno es a la vista periférica. Pero ok, si yo cierro los ojos ahorita, yo sé que mi pierna está cruzada, que mi mano derecha está sosteniendo el micrófono. Esa sensación de poder describir algo sin verlo es la propriocepción. Entonces, como esa pierna se ha retirado, esa propriocepción está inexistente, y sí te crea inseguridad. Nosotros trabajamos barras paralelas, que son una barrita paralela justamente, que el paciente primero tiene que estar de pie soportando su peso, y soportando el peso que corresponde a la prótesis, o el cuerpo sobre la prótesis, y esa presión que ejerce en el muñón. Después, una vez que el paciente ya logra y tolera estar de pie, tiene que dar un paso hacia adelante, pero no caminar, solo el paso, el impulso a que lo tolere. Una vez que dominamos eso, el paso hacia atrás. Después, cuando nosotros estamos de pie, solemos a veces poner peso a un lado que al otro lado del cuerpo. Entonces, estar haciendo descargas de peso laterales y laterales. Y después, una vez que ya el paciente soporta, no hay dolor, lo hace con buena tolerancia, con respiración, ahora sí a caminar. Y siempre agarrado. Y uno detrás, o sea, si ese paciente se te va a caer, te caes con él o no te caes después. Pero la idea es de que se tiene que hacer acompañado. Es un proceso que requiere mucha dedicación, porque a veces son pacientitos, por ejemplo, diabéticos, con sobrepeso, y decirle, bueno, es que te tienes que poner en posición de caballero, como cuando van a abrir tu mano y se agacha el varón a darte un anillo. Y el paciente tal vez nunca, o sea, hace tal vez 20 años no lo hacía. Y dice, no, eso me está matando, voy a dejar de ir. Si es difícil, no es fácil para, en ningún momento, pues, de, digamos, del proceso, pero tampoco es imposible. Y si uno se compromete, logra usar su prótesis y ser independiente lo más que uno pueda hacerlo. Que es lo más importante, y es por eso el tomar en cuenta el llevar a cabo fisioterapia con especialistas. Mi estimada Carlita, ¿cómo te pueden contactar? Nuestro medio de telete, porque esto, lamentablemente, hemos visto las estadísticas de la Policía Nacional, el nivel de accidentes, de tránsito que hay, lamentablemente muchas personas pierden un miembro de su cuerpo debido a esto, o por enfermedades. ¿Cómo se pueden contactar con vos? Sí, aparezco en Facebook como Clínica Ikigai, mi número de teléfono es 8592-1583, atiendo en Belo Horizonte, también en la Colonia El Periodista, y ofrezco servicio a domicilio. Para que puedan perfectamente usted tener una terapia, un seguimiento y una ayuda para que pueda perfectamente adecuarse a esta nueva etapa de su vida, y tener una mejor calidad de vida, como decía nuestra invitada, y sobre todo independencia. Gracias, Carlita. Un gusto siempre estar por acá. A nuestra invitada, la doctora Carla García, médico oriental y fisioterapeuta. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12. Programa Buenos Días, Nicaragua. Residencial Bolonia. O llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni. Redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic. Visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. 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 www.canal13.com.ni. www.canal.gov.ni